Hola, buenas noches. Les saluda Margarita Oropesa y esta es la Semana Benevisión, con los hechos más importantes ocurridos durante los últimos días. Y qué bueno que nos acompañan a esta hora relajados y tranquilos en casa. Bienvenidos a esta mesa de análisis. Bienvenidos a la Semana Benevisión. La Semana Benevisión El más salvaje paquete neoliberal capitalista que se haya conocido en la historia de Venezuela y de América Latina. El paquetazo. Una de las primeras decisiones que voy a tomar como presidente en materia de salario es ajustar el salario mínimo. Lo vamos a ajustar arrancando a 2.500 bolívarios. No, nosotros no estamos declinando en contra de Capriles, nosotros nos estamos retirando. O sea, nosotros no estamos llamando a votar en contra de Capriles ni en contra de ningún otro candidato. Nosotros no estamos retirando. ¿Será que estos fondos o estos recursos están orientados hacia generar algún tipo de zozobra, de intranquilidad, de desestabilización en el país? Ese dinero es para la campaña de Juan Carlos Caldera, candidato a alcalde en el municipio de Suicción. Tiene nada que ver con la campaña presidencial de Enrique Castillo de Aparo. Y desde aquí le decimos a todos los organismos, a todos los que se abra un proceso de investigación para determinar si hay alguien que pueda estar al margen de la ley. Pero para mí no se trata de algo, si es algo administrativo o es algo que dice una ley que es o no es. Para mí lo más importante que es lo que yo he recibido como formación, como ser humano, para mí lo más importante es la ética, la moral. Tenemos en el estudio a colegas periodistas que con sus comentarios nos van a ayudar a comprender el hecho noticioso. Elidia Cerrojas, jefe de redacción del diario El Universal. Elianta Quintero, ancla y periodista de Benevisión. Y Gustavo Gómez Morón, periodista también de Benevisión. La campaña electoral se pone intensa, candente. Y esta semana vimos como diputados del PSUV en la Asamblea Nacional presentaron un video en contra del diputado de Primera Justicia, Juan Carlos Caldera, con hechos de presunta corrupción. Veamos cuáles fueron las consecuencias. Yo voy a luchar contra la corrupción de este gobierno. Pero los que se acercan a este proyecto por interés, aquí se van a encontrar una pared que los va a poner a un lado. Queda excluido de la campaña política, queda excluido de este proyecto, queda excluido además como representante nuestro ante el Consejo Nacional Electoral. No sucia quien quiere, sino quien puede. Y yo confío plenamente en los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Y sé que de esta vamos a aprender, por supuesto, a no ser a veces tan ingenios. Lo cierto es que se va a investigar y así lo anunció el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. El próximo martes se inician las sesiones ordinarias del Parlamento. Y este, sin duda alguna, será el primer tema a discutir. ¿Ustedes creen que con lo que pasó se está truncando la carrera política de Juan Carlos Caldera, uno de los hombres más cercanos a Capriles? Élides. Margarita, yo creo que el punto previo a contestarte la pregunta habría que ser como una definición de lo que es la ruptura de cómo ha venido desempeñándose la campaña electoral. Hay una gran diferencia entre los dos primeros meses y lo que es esta semana desde el punto de vista noticioso. Hay un cambio drástico en la forma en que se viene conduciendo la campaña. Entramos en un mundo donde también aparecen los primeros focos violentos en campo, justamente a partir de la semana pasada en La Pastora, en Lídice y en la zona oeste de Caracas, posteriormente en Puerto Cabello, pero además desde el punto de vista de medio, de información y de propaganda, este tipo de contrainformación que involucra el caso concreto de Caldera, previo con la aparición de Ojeda y su ruptura con la mesa. Yo creo que el futuro político de Caldera va a depender del futuro mismo de Capriles y de Primera Justicia, donde está vinculado, más allá de lo que se puede cuestionar o no de los actos recientes. Hablando de eso, ¿ustedes creen que sí impacta la campaña electoral de Enrique Capriles? Mira, yo particularmente pienso que depende justamente de cómo baile tanto el oficialismo como la oposición. La posición que tuvo Enrique Capriles fue tajante, por supuesto tuvo respuesta por parte del oficialismo, pero evidentemente esto toma un camino diferente a que hubiese habido algún tipo de respaldo a la figura de Juan Carlos Caldera, que es una de las figuras duras de la oposición. Entonces, justamente depende de las respuestas que se vayan a dar y cómo se vaya a desarrollar en la parte judicial en cuanto a Juan Carlos Caldera, es que se va a ver de inmediato, obviamente Caldera no va a seguir militando políticamente, hay que esperar justamente las investigaciones y también, por supuesto, va a depender mucho del desarrollo, de lo que van a ser las elecciones del 7 de octubre y que pueda, además, arrojar lo que se puede investigar tanto en la Asamblea Nacional como el resto de las instancias que bien tengan investigar este video. Ahora, de inmediato se le va a allanar la inmunidad parlamentaria y esto va a ser rápido. O sea, pareciera que los acontecimientos vienen sucediendo de una manera tan fugaz, tan rápida, que ¿cómo vamos a llegar al 7 de octubre? Importante analizar la respuesta que tuvo el candidato de la mesa de la unidad, Enrique Capriles, ¿no? Inmediatamente, en pocas horas, reaccionó, dijo que definitivamente el diputado Caldera iba a estar quedado afuera de su proyecto político, pero importante también tomar en cuenta lo que decía el IDES hace poco. Lo que viene en las últimas semanas de la campaña electoral, pareciera que van a sacar los trapos sucios, lamentablemente, para estos últimos días y habría justamente que, digamos, analizar qué va a pasar con esta posición del diputado Juan Carlos Caldera y de qué manera pudiera entonces afectar la campaña del candidato de la mesa de la unidad, Enrique Capriles. Fíjate, Margarita, que yo quiero además acotar una cosa, yo estuve presente en la rueda de prensa de Juan Carlos Caldera y él, una de las cosas que decía es que el tiempo de Dios es perfecto, lo vimos además en el sonido que él dice. Y trae a colación el caso de Enrique Capriles con el tema de la embajada de Cuba. Él dice, bueno, él tuvo su momento difícil, para mí este es un momento muy difícil, que además estoy afrontando con total transparencia. Él ratifica que él no hizo absolutamente nada malo y puso al tapete todo lo que hubo en esas reuniones que él tuvo en esa casa. Entonces, el tiempo justamente que se necesita para que esto se esclarezca puede ser determinante para el futuro político de Juan Carlos Caldera. Ahora les pregunto, ¿no es normal que un candidato, y más una alcaldía o una gobernación, reciba aportes financieros de particulares? ¿Eso es una práctica que la hemos visto a lo largo de toda la historia política del país? Sí, lo que ocurre es que más allá de lo jurídico, hay un trasfondo ético y moral que justamente en el debate actual sobre la falta de compromiso de algunos de los personajes que conducen ambas partes en la polémica, pues va a llevar al país tarde o temprano a las mismas malas prácticas que nos han llevado a lo peor. Se dice que lo que más se cuestiona acá es que tú adquieras compromisos con un sector y con un individuo que al final es comprometer al candidato. Y eso es justamente lo que de alguna manera se ha sido muy claro en desvirtuar y en negar. Ahora, el jefe del comando de campaña Carabobo acudió al Consejo Nacional Electoral y pidió que se investigue el financiamiento del comando Venezuela. Pero por otra parte tenemos que Armando Briquet dice y denuncia que muy rápido ya en periódicos de circulación nacional ya habían avisos precisamente con esta campaña y con este video que se ha hecho famoso. Entonces, hay como una campaña sucia, una guerra sucia ya como preparada. Ellos hablan de una guerra sucia justamente para enlodar el principio moral que además es uno de los fuertes del candidato presidencial opositor Enrique Capriles Radón. Que él quiere justamente y es parte de su pilar y de su ofrecimiento en la campaña arrancar de raíz el tema de la corrupción. Y por supuesto, en primera instancia, el haberse separado del video y haber sacado a Juan Carlos Caldera para su entender demuestra y ratifica justamente este compromiso que hay con erradicar la corrupción. Y Armando Briquet además dijo, nuestros libros los primeros cinco días del mes, todos los meses son abiertos al Consejo Nacional Electoral. Nuestras finanzas son llevadas por personas profesionales y nosotros no tenemos nada que ocultar, cosa que además puede aderezarse con lo que dijo Juan Carlos Caldera cuando dijo, mira, esto es mío, él asumió su responsabilidad, esto es para mi campaña municipal, esto nada tiene que ver con el Comando Venezuela y con el candidato presidencial Enrique Capriles Radón. Para nadie es un secreto que todos los candidatos de alguna manera reciben financiamiento externo, independientemente del grupo o de la persona que sea, pero lo comentábamos fuera de cámara y definitivamente el impacto que tiene la imagen, el video del diputado Juan Carlos Caldera, pues recibiendo dinero en efectivo, pues tuvo que de alguna manera algún impacto en la opinión pública venezolana. Y a lo mejor el partido-gobierno justamente va a sacar provecho de eso para los próximos días. Lo hemos visto en los canales del Estado, hemos visto que de alguna manera pues se está justamente condenando el hecho, esa imagen que todos vimos en ese video. Claro, lo que pasa es que aquí yo creo que son varias aristas que se toman en cuenta. Efectivamente, la imagen que se tomó, la cantidad de dinero, además que en ese momento se estaba manipulando. Puede haber algunas leyes, pero también hay una ley que dice que no se puede grabar a las personas. Vamos a recordar, Eliana, aparte de lo que dijo Jorge Rodríguez y Bricchetti, la respuesta de Bricchetti. Resultará muy difícil que se pueda deslindar, porque además este señor Caldera no habla de ninguna otra persona, sino de Enrique. Alguien que gasta tantos recursos en decir que está ganando con 25, 30, 32 puntos de diferencia en la ventaja, ventaja sobre un candidato que no es nada ni nadie, si como lo mismo califica, dedique tanto dinero y recursos a embasurar una campaña electoral. Y otro ingrediente más es que dirigentes del partido Piedra y otras organizaciones políticas acudieron al Consejo Nacional Electoral, que es el epicentro de toda esta controversia, para retirar su apoyo al candidato Enrique Capriles. Estamos preocupados por nuestra integridad física, y más aún, me parece una falta de respeto y una ridiculez lo que está haciendo, de que estoy expulsado, tratando de minar a las bases del partido que son leales, a la decisión y a la dirección nacional. Ni que digan que están comprando. Esta mañana se dio una reunión en un lugar donde estaba además un ministro del gobierno, con de Lima y con muchos de estos partidos, haciéndoles ofrecimientos. Pero es muy claro, y hay una práctica en la vieja política venezolana de los maletinazos, y creo que estamos precisamente en presencia de eso. Fíjense que Armando Briquet resucita el maletinazo, una vieja práctica en la historia política del país. Al regreso vamos a discutir este tema. Vamos a hacer una pausa y les recordamos nuestro Twitter, arroba la semana bebé. Ya regresamos.